Chicos, la mujer del futuro, qué emoción, qué rico. Bueno, la mujer del futuro, ¿qué es lo que sabe? Sabe que la madre tierra es muy sabia, la madre tierra es muy, 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 muy sabia. Lo único que requiere es que la cuides. ¿Y nosotros qué somos? Somos tierra. Y entonces nosotros qué requerimos? Cuidarnos. No que me cuiden, cuidarme. Y yo, cuidar a la tierra, porque soy parte de la tierra. Hola, Eulisis, ¿cómo estás? Intentar de nuevo, ¿qué pasó? Conecta con el teléfono, reintentando. ¿Qué pasó? No me está conectando. No me está conectando. No me conecta. Hola, Jorge Hernán Zapata Jaramillo, ¿cómo estás? No sé por qué no me está reintentando. Bueno, mientras que conecto, porque aquí en el grupo de estas mujeres hermosas. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Ah, es que hice el video en María Emilia Cardona López. Ya entiendo. Ya estoy entendiendo qué fue lo que pasó. Ok. Bueno, entonces, estamos trabajando, este es el libro que estamos trabajando, para los que me preguntan que dónde consiguen el libro, tienen dos opciones. Una, conseguirlo en Amazon, lo puedes conseguir. Otra es, mándame un mensaje, me dice, Marimelta, quiero el libro autografiado y yo te lo hago en, te lo envío autografiado y con una postdata. ¿Listo? Bueno. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo cómo elevar nuestra frecuencia, cómo estar en las frecuencias celestiales, cómo conectarnos con Dios, cómo entrar a ese mundo tan fantástico, tan encantador. Espero que, tenemos que, no, me está entrando. Ok. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros hacemos para tener esas frecuencias celestiales y especialmente saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si me pueden ayudar a compartir, les agradecería compartir este video. Y vamos a arrancar con la lectura. La lectura lo vamos a hacer. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. Hoy es el día número 45, otro reto que terminamos, otro logro más. El éxito se trata de terminar las cosas. No califique, no califique, solamente evalúe qué es diferente. Y vamos a mirar, vamos a terminar, terminamos algo. Todo lo que yo comienzo, lo termino. ¿Qué pasa cuando yo no termino algo? Esa es una pregunta, de eso quiero trabajar hoy y quiero hablarles después de la lectura. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo no termino algo? ¿Qué pasa cuando yo empiezo algo y no lo termino? ¿Qué pasa cuando yo comienzo algo y no lo termino? Esa es una pregunta muy importante porque ya les voy a contar qué es lo que pasa después de la lectura. Dos segundos, un segundo, reintentando. No, esto está mal. Para usar WhatsApp en tu computadora tengo que... Deme un segundo. Es que no, no me deja. Dice, abre WhatsApp en tu teléfono, toca menú configuración y selección. Y cuando active la cámara, apunta al teléfono para escanear el código. Ok. ¿Y cómo se escanea? Ay, yo no entiendo. ¿Qué dice acá? Eso me pasa por... Que no sé. Delete. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para usar WhatsApp en tu computadora, WhatsApp en tu teléfono, toca menú o configuración y selecciona WhatsApp web. ¿Y por dónde se hace eso? Qué raro. Cuando active la cámara, apunta el teléfono hacia la pantalla para escanear. Mira, no sé cómo se hace. ¿Qué? Entró WhatsApp y selecciona WhatsApp web. ¿Pero en dónde? ¿En configuración? ¿En configuración? ¿En configuración? ¿En configuración? WhatsApp web. Ok, WhatsApp web. Y escaneo. Ok. Así es para activar el código aquí. Ok. WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Es que estoy aquí bregando a intentar entrar a este WhatsApp web. No, no sé cómo se hace. Que no tengo idea. Hola, ¿cómo estás? Mejor me voy a poner a leer porque esto no sé qué pasó. ¿Qué? Bueno, habíamos nosotros hablado de que, en resumen, nosotros somos una semilla y que esa semilla es una semilla sagrada. ¿Sí? Es una semilla sagrada. Entonces, pero nosotros queremos llevar a cabo el plan divino que Dios nos dio. Pero yo cómo sé cuál es ese plan divino. Entonces, habíamos dicho, bueno, tenemos que preguntarnos cuál es el obstáculo más grande que tienes para poder desarrollar ese plan divino. Porque el plan divino, si yo le pregunto a Dios, Dios, ¿cuál es el plan divino? Ah, si no, él no me responde, él no me dice, vea, el plan divino suyo, ese así, no, así no, esa no es la conversación. El plan divino se descubre cuando te haces la pregunta cuál es el obstáculo más grande que tienes para lograr tus metas. Entonces, sí, esa es lo que pasa. Entonces, en resumen, eres una semilla sagrada y estás aquí en la madre tierra para llevar a cabo el plan divino de Dios y dar tus frutos. Porque tú tienes unos frutos que tienes que dar. Te daré una forma sencilla de cómo es que germina una semilla. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. La germinación de una semilla es el proceso por el cual una semilla da origen a una nueva planta. ¿Cuál es ese proceso? Es un proceso de cinco pasos. Primero, echan la semilla debajo de la tierra con temperatura y humedad adecuada. Segundo, la semilla se parte en dos para dar nacimiento a una raíz. Entonces, se parte en dos para dar nacimiento a la raíz. Luego, aparece el tallo. Es como si naciera un hijo. El cuarto, surgen las primeras hojas. Y el quinto, se desarrolla la planta adulta. Aprendí con este proceso de cinco pasos que todo en la vida, ¿dónde es que nace primero? Eso ya ustedes lo saben. ¿Dónde nace primero? ¿Dónde nace todo primero? A ver, ¿quién me responde? ¿Dónde nace todo primero? ¿Dónde nace todo primero? ¿Dónde nace todo primero? Primero todo nace en... Primero todo nace en... La imaginación. Y será hecho a su imagen y semejanza. Lo que usted imagina, lo que usted desea, lo que usted piensa, así será de acuerdo a su imagen y semejanza. Si plantas una semilla de fríjol, su fruto será un fríjol. Si plantas una semilla de flor, su fruto será una flor. Lo que me lleva a concluir que todo lo que tú imaginas, si lo siembras con el firme propósito y lo crees, mira que estamos involucrando el corazón. Y si lo crees con el corazón, así será. Lleva tiempo. Sí, lleva tiempo. Marimelda, es que yo llevo cinco años luchando, bregando y yo no he podido. Marimelda, es que mire, a mí me pasa. Tranquila, tranquila, tranquila. Que usted ya está en ese proceso de creación. Usted ya está en ese proceso de germinación. Es simplemente tener esa paciencia, digámoslo así. Ay, por aquí me están hablando. Dame un segundo. Ahora sí. Yes, hola, ¿cómo estás? ¿Quién llegó? ¿Quién me habla? Hola, Oliva, gusto saludarte. Qué rico verte. Déjenme un segundito. Yo pongo esto ahí. Bueno, ¿qué pasa cuando yo no termino las cosas? Buena pregunta, pero espérate un momentito. Entonces, sí lleva tiempo. Sí lleva tiempo que usted se convierta en esa mujer hermosa, bella, divina, preciosa, esa mujer independiente, esa mujer que se ama, esa mujer que se valora. No pida que la valoren, valórese. No pida que la aman, ame. No pida que la quieran, quiérase. De eso se trata. De que yo soy una semilla sagrada y que depende de mí cómo me traten los demás. No es que los demás, es que yo estoy esperando que me valoren. No, mi amor, a usted no la va a valorar nadie si usted no se valora, si usted no se quiere. Lleva tiempo empezarse a querer. Lleva tiempo empezarse a amar. Lleva tiempo ser madura. Claro que sí. Claro que sí. Sí lleva tiempo. Lleva tiempo de cualquier semilla para tener un periodo de maduración. ¿Qué tiene que hacer? Pasar por esos cinco pasos. Primero se tiene que enterrar en lo más profundo. Mientras más profundo sea su oscuridad, más fuerte van a ser sus raíces. Usted tiene que enterrarse. Ya se enterró, se casó con el hombre que no era, se separó, tuvo hijos, los hijos no la quieren, los hijos se le fueron, estás deprimida, estás en estado de ansiedad, estás quebrado, hiciste un poco de inversiones y ninguna inversión te salió, no conseguís trabajo. Hola, ¿cómo estás? Desde Chicago, qué bien Héctor, me alegra muchísimo. Ya, ya estás en la oscuridad, pero mientras más oscuro, más abajo, más abajo, más abajo estás, más fuertes son tus raíces, más frondoso va a ser el árbol, más grande va a ser el árbol. Entonces, las semillas se parten dos. Esa oscuridad que tienes en este momento es necesaria, esa ansiedad es necesaria, esa depresión es necesaria, ese miedo terrorífico es necesario. ¿Sabes para qué? Esa frustración es necesaria. La frustración es necesaria porque la frustración es simplemente ver fracasos y dijiste, oh, aquí fracasé, no logré lo que quise. ¿Eso qué quiere decir? Que no es de esa forma que se hace. Simplemente vuelvo y tomo otro camino. Es como, hola Luz, ¿cómo estás? Es como cuando uno dice, ve, hice esto, me entré por este carril, pero aquí no era. ¿Qué hace uno? Se devuelve, punto. Me estás enviando, no está enviando la notificación en vivo. No, no sé por qué razón no sale la notificación en vivo. Estoy en vivo, muchachas. Hola, aquí estoy. I'm here. Aquí estoy. No sé por qué no llegó. Necesito. Necesito compañía. Bueno. No sé. No sé qué pasa. Mira, es que ni siquiera está, es que no sé. No está llegando la notificación en vivo. Ni la tuya me llegó. No, es que no sé si de pronto Facebook no está enviando las notificaciones porque parece ser que no están llegando. Por eso es que no veo que entra gente. Pero no importa. Yo, con que llegue Luz, con eso tenemos. Solamente con dos se hace un video. Ok. Listo. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, debe ser un problema. Lo más seguro que sí. Listo. Entonces, vamos a entender que tenemos un proceso y que las semillas se parten en dos. Y nosotros sabemos que ese partirme en dos, esa frustración que yo tengo, esa frustración que tú tienes porque las cosas no se te dan, porque lo que quieres no se cristaliza, porque es que no entiendo qué pasa en mí. Mire, ¿sabe qué? Le voy a dar una buena noticia. Lo que pasa es que usted tenía que haberse partido en dos para que le dé espacio, para que salga el tallito. Eso es un proceso natural de biológico, biológico de la tierra. ¿Qué es entonces? Después, ¿qué es? ¿Qué pasa? Surgen las primeras hojitas. Surgen las primeras hojitas y después se desarrolla la planta grande. ¿Se requiere un tiempo de maduración? Sí. Cualquier semilla requiere tiempo de maduración. Eso no es que Luz es de malas, ni que Ana María es de malas, ni que Luisa es de malas. No, 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 no. Ustedes, ninguna de las que están aquí. Solamente es un tiempo que todo el mundo requiere. Lo que pasa es que nos están, nos llenamos de cosas. El proceso de maduración de cualquier semilla es parte del proceso de maduración. Requiere una temporada de maduración. Cualquier proyecto que tú tengas, por ejemplo, yo tengo un proyecto para el año 2019. ¿Sí? Yo tengo un proyecto para el año 2019. Tú tienes un proyecto para el año 2019. Pero se da por partes. Primero está enero, después febrero, después marzo, después abril. Y ya al final se cumplió el periodo de maduración. Pero requiere de un tiempo. ¿Qué es lo que requiere? Que yo tenga claridad en el proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer en el mes de febrero? Porque ya enero se acabó. Ahora, el reto se termina hoy. ¿Qué pasa cuando usted no termina los retos? ¿Quiere que le diga qué pasa cuando no termina los retos? Bueno, ya le voy a decir. ¿Qué es lo que pasa? Que yo requiero de una temporada de maduración, pero se hace por partes. Por ejemplo, si es un ser humano, para nacer se demora nueve meses de gestación. Si es una planta de fríjol, entonces para recoger la balda madura se requiere de un año. Y si es una flor, depende de la flor. Hay flores que llevan 30 días, otros 60, otros 90. Todo depende. La madre tierra es sabia. Es sabia. Es sabia. Y nosotros somos parte de la madre tierra. Y requiere de sabiduría para saber tomar decisiones. Mire, esto es bien lindo. Escriba esto. La madre tierra es sabia. Escribale. Lo voy a escribir. La madre tierra es sabia. Y se requiere de sabiduría para saber tomar decisiones. Decisiones. Tan linda. Hermosa. Sí, esas palabras son muy lindas. Son lindas y las vamos a practicar. Vamos a practicar esas, esas, esas. Hola, ¿cómo estás? Ayúdenme a compartir este video, por favor. Vamos a practicar. Vamos a practicar todo esto. Esto, 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 esto. Vamos a practicar. Vean, mujeres. Ustedes tienen que aprender a ser unas mujeres sabias. La tierra es sabia. Yo soy la tierra prometida. Por lo tanto, yo requiero tener sabiduría. Así como la tierra lo hace, que hace y germina, y lo hace en cinco pasos, así mismo. Porque el cerebro aprende por metáforas. El cerebro aprende por moralejas. El cerebro aprende por metáforas. Y la metáfora es que yo soy la tierra prometida. Pero entonces, ¿qué es lo que requiere la tierra prometida? Yo quiero ser sabia. Yo quiero tener sabiduría. ¿Y para qué yo quiero tener sabiduría? La sabiduría la requiero para saber tomar las decisiones correctas en este tiempo divino precioso que es el año 2019. Y es aquí donde yo cumplo el plan divino de Dios. Es en este calendario donde yo cumplo los planes divinos de Dios. Yo planeo mi futuro. Yo elevo mi frecuencia. Yo logro mis propósitos con éxito. Con éxito, mi amor. Con éxito. ¿Y qué es éxito? Oiga, ¿qué es éxito? Éxito, éxito. No, no es el almacén de Colombia. No, ese no, ese está en Medellín. No, no es el almacén el éxito. Es que yo me sienta exitosa. Marimelda, ¿y uno cómo hace para sentirse exitoso? Tiene una información tan linda, tan hermosa que darles, muchachas. Ustedes quieren chisme. ¿Quieren chisme? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber cómo se reprograma? Ustedes quieren saber cómo está el día de hoy. Vacío. Hola, Elsie Botero. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Bravo, me alegra muchísimo que estén acá. Bueno, ya les pasé en vivo en el WhatsApp. Perfecto. Buenos días. Esta dice así. La madre tierra es sabia. La madre tierra es sabia. Solo requiere un proceso de maduración. ¿Y qué es lo que requiere la madre tierra? La madre tierra es sabia. La sabiduría para tomar decisiones. Yo requiero de la sabiduría para tomar decisiones. Y la madre tierra es muy sabia. ¿Qué es lo que necesita la madre tierra? Lo que necesita es que la cuides. ¿Usted sabe cuidar la tierra? Cuidar la tierra. Cuidar la tierra. ¿Qué más es lo que se necesita? Cuidar la tierra. Le eches agua. Le eches. ¿Qué pasa cuando usted no le echa agua a la tierra? ¿Qué pasa cuando usted no le echa agua a la tierra? Cuéntenme qué pasa cuando usted no le echa agua a la tierra. Ustedes tienen una matica muy linda, muy hermosa, muy divina, muy preciosa. La siembran y entonces no llueve y hay una sequía. ¿Qué pasa cuando hay una sequía? Mi amor, ¿qué pasa cuando hay una sequía? Se seca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Echarle agüita, echarle agüita. ¿Qué necesita la tierra? La tierra es sabia. Lo único que la tierra necesita es que usted la cuide. Nomás. Ya terminé. Ya me voy. Hasta luego que esté muy bien. Lo único que la madre tierra necesita es que la cuides. Le eches agua. Ay, le tengo que echar agua a la madre tierra. Sí. ¿Y qué más es lo que le tengo que echar? Que le hables. Ay, ¿cómo así? Yo necesito hablarle. Que le hables. ¿Ustedes no se acuerdan cuando, bueno, yo me acuerdo cuando mi mamá sembraba matas, que me decía, es que a las matas hay que hablarles. Que le hables y que le digan, mata hermosa, divina, preciosa, se muere y se seca. Exactamente. Exactamente. Entonces, mira, ¿qué necesita la tierra? Necesita que le eches agua. Necesita que le hables. Y que tengas. Y que tengas. Esto es muy importante. No florece nada. No florece la semilla. Y esto es una semilla que se parte en dos para darle salida al tallito. Bueno. A ver, ¿qué más? Cuéntenme qué aprendieron hoy. Hola, Ángel, ¿cómo estás? No florece, muere y se seca. Correcto. Listo. Vamos a ponerlo. Yo quiero, esto es un balde que tengo aquí, un balde. Y ahí metí una semilla. O sea, les estoy contando la imagen porque yo sé que ustedes no saben yo qué dibujé. Y la semilla se partió en dos para dar origen a este tallo. Pero, ¿qué es lo que necesito? Miren, ¿saben qué necesitamos nosotros las mujeres? Mujeres, ¿saben qué le tenemos que pedir a Dios? ¿Usted sabe qué le tenemos que pedir a Dios? ¿Quiere que le diga? ¿Usted sabe qué le tenemos que pedir a Dios? Dios, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Quiere que le diga o no? Es que no quiere que le diga. ¿Qué será lo que yo le tengo que pedir a Dios? Plata. Dios, dame plata. Dame dinero, dame money. Dios, dame qué le pido yo a Dios. ¿Yo qué le pido a Dios? ¿Sabe yo qué le quiero pedir a Dios? Honestamente. Más que dinero. Lo tengo así en la punta de la lengua. ¿Usted qué le pediría a Dios? ¿Sabe qué le voy a pedir yo a Dios? Que me dé. Dios. Dios. ¿Qué le va a pedir a Dios? Pida pues, haga pues su deseo. Pídale a Dios. Pídale a Dios. Escriba ahí. ¿Qué le va a pedir a Dios? Pídale a Dios. ¿Qué le da? A ver, vamos a ver qué vamos a pedir. ¿Sabe yo qué le pediría? A ver qué yo le pediría a mi Dios. Miren, le voy a pedir esto. Dios. Dios, concédeme la serenidad. Para aceptar, aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y sabiduría para conocer la diferencia. ¡Guau! Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia, ¿hacia dónde? A ver, a ver, cuéntenme, cuéntenme. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedas. La adversidad como un camino hacia la paz. Aceptando la adversidad como un camino hacia la paz, viviendo como lo hizo Dios. Bueno, muchachas, fortaleza, fuerza y amarme yo misma. Perfecto, me encanta. Exactamente, tenemos yo, María Inés Bacardona López. Le quiero pedir a Dios que me dé sabiduría para yo saber tomar decisiones. Porque cada día, cada minuto que cuenta, es oro. Ustedes no saben, muchachas, vean. Este tiempo es oro. Estamos en febrero. Y ya febrero... Ah, no, no, no. Estamos en febrero. Y ya hoy es febrero 6. O sea que ya pasó 6 días del mes de febrero. Y yo ya tengo 53 años. ¿Cuándo pasaron 53 años de mi vida? ¿Cuándo pasaron? ¿Por qué yo los he desperdiciado? ¿Por qué yo no he sabido tomar las decisiones que tenía que tomar? ¿Por qué me he perdido en el laberinto del pasado? ¿Por qué no cumplo lo que yo digo que voy a cumplir? ¿Por qué no cumplo el plan divino de Dios? Yo quiero saber qué es lo que hay que no puedo cumplir el plan divino de Dios. Entonces, yo... Hay cosas que yo no puedo cambiar. ¿Sabía quién no puedo cambiar? A mi esposo, a mi marido, a mi hijo, a los demás, a mis clientes. Yo no los puedo cambiar. Yo lo único que puedo cambiar es mi ADN. ¿Y cómo yo cambio mi ADN? Entendiendo que necesito sabiduría. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Y para qué yo quiero tomar decisiones? Para reprogramar mi ADN a nivel cuántico. Ustedes quieren saber que me mande mucha sabiduría para continuar. Mira, usted con que le pida a Dios que le dé sabiduría para tomar decisiones. Que le dé fuerza de voluntad, fuerza de voluntad para usted tener esa capacidad de levantarse. Hoy estaba mirando. A mí me gusta mucho mirar el cielo. Y eso es algo que quiero decirles. Que traten de mirar hacia el cielo. Traten de mirar hacia arriba. Siempre traten de que su mirada esté hacia el cielo. Lógicamente con los pies en la tierra. Para poder conectar cielo con la tierra, yo voy a mirar el cielo, pero con los pies plantados en la tierra. Los pies en la tierra. Porque si usted se queda mirando para el cielo y no pone cuidado, cuando viene un carro la puede matar. Se puede accidentar. Entonces hay que tener mucho cuidado de mirar al cielo, pero con los pies en la tierra. Es como esto. Está el semáforo. Yo necesito ponerle cuidado a los colores. Pero a la vez tengo que mirar para el cielo. Porque yo tengo que poner los pies en la tierra, pero necesito tener la mirada en el cielo. Para yo poder tomar las decisiones correctas. ¿Y qué más necesito? Necesito tener la voluntad. Porque con la voluntad es que yo voy a tener una acción. Son las acciones. El día está. Los días están. El tiempo está. Mientras que yo amanezca viva, tengo un día para trabajarlo. Pero entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Yo puedo cambiar el día de hoy como día. No, ese es el regalo que Dios me dio hoy. ¿Qué yo puedo hacer? Tomar decisiones. ¿Con qué? Con sabiduría. ¿Y cuáles son las decisiones con sabiduría? Puedo transformar, puedo reprogramar mi ADN. Y eso es lo que nosotras estamos haciendo hoy conscientemente. Yo me doy cuenta cuándo pasar y cuándo no pasar. ¿Qué hacer y qué no hacer? Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Fortaleza, fuerza y amarme a mí misma. Exactamente, Oliva. Tenemos que empezar a sabernos amar. Amarnos a nosotras mismas. Esa es la sabiduría. Porque yo no le puedo pedir al otro que me ame. No, yo me voy a empezar a amar. Esa es una forma de tener sabiduría. Qué raro esto. Bueno, cuéntenme qué han aprendido. Luz no florece, muere, se seca. Exactamente. Estoy leyendo aquí. Qué pena con ustedes que es que estoy leyendo. Que me están escribiendo por aquí. Sí. Exactamente. Entonces, cuéntame qué aprendiste. Qué raro. Ok. Ok. Aprendiste a tener serenidad. Porque cuando usted tiene serenidad, usted aprende a aceptar las cosas que usted no puede cambiar. Muchachas, ¿saben qué es lo único? Que yo puedo cambiar mi hijo. Que yo puedo cambiar mi ADN, el mío. Ni siquiera puedo cambiar el de mi hijo. No puedo cambiar el de mi hijo. Yo quiero tener sabiduría. Yo quiero tener sabiduría para entender, para entender, vea a mi hijo que me duele, que lo tengo en mis entrañas, que lo lleve en mi vientre en nueve meses, que lo hice mío, que estuvo dentro de mí, en mi cuerpo, que se formó dentro de mis entrañas. Entonces, ni siquiera a él, yo lo puedo cambiar, solamente le puedo pedir a Dios que me lo cuide y me lo ilumine y me lo cuide y active los doce ángeles guerreros de Dios para que lo cuiden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda y que me lo cuide de todo mal y peligro. Pero yo no puedo hacer absolutamente nada por él. Pero lo que yo sí puedo hacer es pararme aquí, en este árbol y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de estar aquí llorando y pidiendo y mendigando amor y pidiendo y mendigando y en este estado de depresión y de ansiedad. Y, ¿sabes qué? Me voy a levantar y me voy a levantar, pero para levantarse, ¿sabes qué requiere, mi amor? Se requiere voluntad. ¿Y sabe qué? Me voy a levantar y me voy a parar y me voy a hacer cargo de mi vida y de mis próximas generaciones. Y yo voy a ser la tatarabuela que cambió mi generación. Sí, señora, eso es lo que vamos a hacer nosotras las mujeres. ¿Vamos sí o no? Vámonos por todas, porque cada una de ustedes tiene hijos. Y si no tuvo hijos, bueno, listo, usted acabó con el árbol, estaba tan podrido que usted lo acabó. Porque dijo, no, este árbol como está de podrido, vino y acabó con el árbol. Porque si no tuvo hijos, pues que acabaste con el árbol. ¿En serio? Estaba tan mal, tan podrido el árbol que ella dijo, no, yo ya no quiero más. Valorarme como persona, exactamente, exactamente. Valorarte como persona. Entonces, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. ¿Yo puedo cambiar a mi hijo? No. ¿Yo puedo cambiar a mi perro? No. ¿Yo puedo cambiar el día? No. ¿Yo puedo cambiar la noche? No. ¿Yo puedo cambiar? ¿Qué cosas yo puedo cambiar? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué, muchachas? Lo más, lo más importante, yo quiero sabiduría. Porque cuando yo tengo sabiduría, yo sé, cuando yo tengo sabiduría, yo sé, la sabiduría da el poder de poder entender que somos una semilla, que nos partimos en dos, que sufrimos, que tenemos miedo. Y si no, Luz, ¿cómo te fue hoy con el programa que hiciste? Tenías el miedo más terrorífico. ¿Luchaste con el miedo? No, no luchaste con el miedo. Te vi muy linda, estabas muy fresca, te vi muy segura, te vi muy preparada. Diste los cinco pasos para hacer metas fitness, que me encantó, que me fascinó. Viste los pasos, los explicaste muy bien, estabas muy linda físicamente, estás bella, hermosa. ¿Qué más hiciste, Luz? Pienso que puedes ayudar a muchas personas para tener visualización de cómo verse uno más bonito. Las mujeres, tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que tenemos que tener un cuerpo sano, tomar mucha agua. Porque si no le echamos agua a la tierra, la tierra se seca, y nosotros somos la tierra prometida, entonces a la tierra hay que echarle agua. Y que más hay que hacerle a la tierra, hablarle, y cómo hay que hablarle, muy bonito, muy hermoso. Y cómo le fue a Luz, con ese miedo, con ese pánico escénico que tenían las cámaras, cómo le fue. ¿Qué hiciste hoy, Luz? Le diste, hiciste, te partiste en dos, te dio miedo escénico, pero permitiste que saliera ese hijo. Hoy pariste un hijo, hoy tuviste un hijo, ese Facebook Live es tu hijo, ese es tu verdadero hijo. Y con ese lo puedes poner a echarle agüita, a hablarle, y a tener un acto de fe. ¿Para qué? Para que florezca. Él va a florecer. Lo que pasa es que, ¿qué requiere? Requiere de un tiempo de maduración. Pero, ¿cómo así que requiere un tiempo de maduración sin luz? Requiere un tiempo de maduración, porque el tiempo de maduración se va a dar durante estos días. Y cada día hay que echarle agüita, a cada día hay que hablarle, y cada día hay que tener un acto de fe. ¿Por qué? Porque depende del proyecto que tú tengas, se va formando las raíces. Aquí se mete la raíz, aquí la raíz se parte en dos, aquí la raíz todavía se parte en dos. ¿Por qué? Porque se requiere un proceso de maduración. Y puede ser que aquí, el día 28 de febrero, le vaya saliendo las raícitas. Entonces, se requiere de un tiempo. El hecho de que hayas hecho un Facebook Live hoy no quiere decir que hoy vas a lograr todo lo que quieres. Pero si lo haces todos los días, todos los días, todos los días, le echas agua, y le hablas y tienes un acto de fe, entonces tú al final puede ser del año que tengas una florecita. Mi esposo compró algo, ah bueno, ¿qué aprendió Luz? Luz aprendió a confiar, a seguir mi plan, a continuar a pedirle a Dios bendiciones para mi paz mental y logro. Yo tengo poder sobre mí, no en los demás, ya los demás verán mi poder, exactamente. ¿Vio? ¡Vio! ¡Bravo! ¡Me encantó! Yo tengo poder sobre mí y no sobre los demás, ya los demás verán mi poder, me seguirán. Eso viene en el camino. Luz. I love you so much. Me gustaría darte un abrazo. Me gustaría darte un abrazo así grandote. ¡Bravo! ¡Eso! 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 ¡Tan hermosa! ¡Divina! Tenía miedo, pero vencí los espíritus malos. ¡Exactamente! Son espíritus malos. Los espíritus malos. Pero que yo soy capaz de vencerlos para que salga la luz. Así hay que pensar. Dentro de mí hay un espíritu bueno y hay un espíritu malo. Los dos son necesarios porque si no, yo no hubiera venido a esta oscuridad. Si no, no hubiera venido a esta oscuridad. Porque yo tuve que haber sido muy berraca para yo decir, me voy a meter en ese agujero negro. Pero, Dios mío, se necesita miedo. Porque sin el miedo no lo logramos. Y esos espíritus malos fueron los que nos trajeron a la tierra. Porque tenían mucha densidad. Entonces no son tan malos. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Vencerlos. Perfecto. Y aquí hay algunas que me están hablando por privado. Las que están hablando por privado, no le voy a decir el nombre. Acuérdense que ese fue el trato que hicimos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son muy privadas. ¿Ok? Entonces, pero... Perfecto. Perfecto. Listo. Perfecto. Sí estoy leyendo. Perfecto. Perfecto. Yo sé que me están viendo en privado. Nos mantenemos en contacto. Y es verdad. Eso es cierto. Entonces, vamos a ver. Para cerrar. Tenía miedo, pero vencí los espíritus malos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo dos espíritus. Uno bueno y uno malo. Para maldecir o para bendecir. Yo puedo hablar bien o puedo hablar mal. Yo le puedo hablar a la flor. Usted es una flor fea. Se hizo un experimento científico de cómo anda usted le habla al agua. Y el agua se genera a nivel molecular. Y el agua se genera a nivel molecular. Da unas figuras de acuerdo a lo que usted le habla. Si yo soy el 70% de agua y yo soy tierra, ¿y la tierra qué hay que hacer? Echarle agua. Y si yo soy 70% agua y voy y elimino todas las toxinas y respiro bien, ¿qué va a pasar con esta tierra? Las células se van a regenerar. ¿Y qué va a pasar con estas células que se regeneran? Puedo cumplir 53 años, mi amor, pero sigo siendo linda, divina y preciosa. ¿Y qué me dijo a usted qué es la belleza? Pues es como yo me sienta, punto. Porque la belleza es subjetiva. Hay diferentes bellezas y hay unas cosas que son hermosas, divinas, preciosas. Así para el otro, sean feas, no importa. Porque hay tanta belleza que la belleza es subjetiva. ¿Cómo te vi luz? Te vi hermosa. ¿Cómo te vi? Te vi divina. Maribel, es que usted me está viendo con los ojos del amor. Mi amor, eso es lo que yo veo, porque yo no veo sino cosas lindas. Yo no veo sino cosas hermosas. ¿Por qué? Porque yo le pido a Dios todos los días que me dé sabiduría para ver y tomar decisiones y de poder andar en las frecuencias celestiales. Y cuando yo ando en las frecuencias celestiales, solamente veo cosas hermosas. Yo veo el amanecer divino. Yo veo la planta hermosa. Yo veo, ¡ay, todo es divino! Pero, ¿qué pasó? Yo lo elegí, porque yo le pedí a Dios que me dé sabiduría para tomar decisiones, buenas o malas. Porque siempre está lo bueno y lo malo. Eso es parte, y tiene que partirse en dos. Y superar. Exactamente. Me encantó. Tenía miedos, pero vencí los malos. Cuando nosotros vencemos los espíritus malos, es cuando hacemos el plan divino de Dios. Esa es la lucha. Esa es la guerra. Es como, ok, hágale mi amor, váyase, tírese. Y hay uno que dice que no y hay otro que dice que sí. ¿Cuándo somos ganadores? Cuando vencemos al miedo. Cuando vencemos esos espíritus malos. Y entonces le damos luz a la oscuridad porque la oscuridad necesita de la luz. Porque si nosotros... Véngale nuestro. Ah, no. No les puedo mostrar. Está... Está... No, no les puedo mostrar. Está por aquí. No les puedo mostrar. Mi esposo compró un aparatico para sembrar matas y vienen con luz. Allá se ve. En esta... Eso viene con luz. O sea... O sea... Escúcheme. La oscuridad es la que dijo, ¿sabe qué? Hágale. Métase. Ese es ese miedo, pues, Julia. Más terrorífico porque la oscuridad se necesita. Porque sin la oscuridad usted no puede plantar la semilla. Porque la oscuridad se necesita. La tierra se necesita. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Darle luz para que pueda brotar. Entonces, los dos son necesarios. Y cuando yo venzo ese espíritu malo, es que llega la victoria. Pero el espíritu malo era necesario. Así suene como así Marimelda. O sea que esos espíritus... Es que es una guerra. Pero necesitaba para poder usted llegar aquí, usted lo necesitaba. Usted lo requería. Usted requería de ese terror. Usted requería de esa angustia. Usted requería de esa ansiedad. Usted requería de esa depresión. Usted requería de esa inseguridad. Usted requería de todo eso tan feo, tan negro. Que usted vive para poderlo vencer. Para poderlo dar luz y poder salir y poder brotar. De eso se trata. Entonces, muchas gracias. Yo estoy muy contenta, muy feliz. Mañana nos vemos. Vamos a trabajar. Felices 24 horas de serenidad. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Felices 24 horas de serenidad! ¿Usted sabe qué pasa cuando usted no termina los retos? Oigan, y no me preguntaron. Con mucho gusto, Luz. ¿Sabe qué pasa cuando no terminan los retos? Como no me preguntaron, mañana les cuento. ¿Ok? Bueno, mañana nos vemos. Hablamos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Listo! Los que me están hablando por privado, ya estoy leyendo lo que me están hablando. ¡Perfecto! Ahí se ve la grabación. Si no tienen tiempo. Y nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!